Bueno, después del último entrenamiento hemos recuperado ya para empezar con jugadores que han tenido problemas durante la semana Cherry ha estado en el entrenamiento aunque todavía está con un poquito de gripe Antelo cada vez mejor y bueno, en ese sentido sin problemas todos los jugadores disponibles y bueno, afrontamos una jornada creo que a priori todo el mundo debe de de reconocer que es uno de los rivales más más duros que hay en la liga y más jugar en el plantillo donde Ford Burgos es un equipo tremendamente físico tremendamente duro rotación muy larga de jugadores tremendamente agresivos en el rebote posiblemente el equipo más físico de la liga en el trabajo defensivo en destrucción en agresividad en las líneas de pase y en el rebote y en el rebote largo evidentemente igualar igualar ese trabajo físico ese desgaste es lo que nos puede dar opciones de ganar el partido y ser muy inteligentes en el planteamiento y en la ejecución de los detalles del partido hemos preparado situaciones para intentar igualar lo que supuestamente es una superioridad en el puesto de tres con Vinicius que ahí sí que nos va a crear muchos problemas sobre todo en el rebote y luego parar a sus jugadores de referencia en generación de ventajas uno interior como Phillips y otro tanto Chus Castro como Dani Dani Rodríguez perdón Dani López que son jugadores muy importantes para ellos repito que es un equipo que juega con muchísima agresividad un equipo de rachas que cuando se encuentra a gusto en el campo ahí en el plantío a campo abierto es capaz de de encadenar unas rachas importantes y nosotros tendremos que tener mucho control del juego después del último entrenamiento de hoy veo buenas vibraciones buenas sensaciones sabemos de la dificultad máxima del partido pero tenemos ilusión en en ganar para ganar evidentemente jugar un partido completísimo para ganar a Burgos en su casa tenemos que hacer un partido completísimo y que ellos no tengan el mejor día sobre todo en tiro exterior Gustavo ¿dónde es superior el Cáceres? Bueno creo que nosotros ofensivamente sí que podemos tener más talento en muchos jugadores evidentemente hay una situación del cuatro abierto el cuatro móvil que sí que somos superiores o tenemos más talento en esa construcción del juego con cuatro abiertos podemos ser superiores quizá en yo no sé si en los bases pero sí que en la alternancia de los bases ellos cuando no está Dani si lo notan nosotros quizá notamos menos ese cambio en los aleros creo que ambos equipos presentamos una línea exterior muy completa muy equilibrada y evidentemente con la llegada de Sergio sí que nosotros ahí ellos carecen quizá de ese hombre grande he dicho que tienen un juego interior muy fuerte muy físico pero es un juego interior pequeño entonces sí que ahí nosotros pues quizá tenemos que intentar igualar igualar el rebote a base de centímetros y de posicionamiento dentro de la pintura hombre ha jugado el miércoles y no el martes bueno habrán tenido tiempo de preparar el partido porque ellos el miércoles ya estaban en Burgos me preocupa más el estado mental de Burgos han perdido el último partido en casa han perdido en Girona han perdido me parece en Mallorca creo que llevan tres derrotas seguidas con la Copa 4 ese aspecto mental puede ser bueno puede ser malo depende cómo lo gestionemos nosotros y un equipo ganador un equipo bien trabajado un equipo acostumbrado a ganar acostumbrado a estar ahí arriba no se puede permitir si quiere quedar segundo detrás de Canarias como ha estado toda la liga no se puede permitir dos derrotas seguidas en casa ya tuvo el aviso del otro día de Rioja con lo cual le vamos a coger un poquito más enganchado entonces quizá hay que jugar un poquito con esa tensión que hay opción sí yo creo que la clave es el hecho a los jugadores hemos tenido vídeo entreno les he dicho si igualamos la tensión y el trabajo físico y el trabajo anímico y de gestionar esa motividad y esa agresividad tendremos opciones de ganar sobre todo es igualar igualar su su dureza su dureza bien entendida yo no digo es un equipo duro es un equipo sólido que destruye que siempre está al límite del contacto del contacto sin balón siempre los manoteos los llevan bien es decir cargan el rebote entrando muy fuerte Vinicius Tillman Darren Phillips Chus Castro Dani el base son jugadores muy físicos quizá en eso son mejores que nosotros entonces si no igualamos ese aspecto físico no tendremos ninguna opción de ganar y Sergio y Francis han asignado de ambos extremos va mucho mejor sí Francis sí además hemos reducido un poco viendo un poco lo que hablábamos de los roles de los espacios de cuando está Sergio de cuando está Francis que podemos jugar nosotros tenemos un bug amplio táctico de muchos movimientos estábamos manejando series de juego series cortas series largas lo mismo estábamos teniendo 16 movimientos les hemos reducido a 7-8 para saber tener claro hemos metido alguno nuevo hemos quitado alguno antiguo